Mi estimado profeta Javier Arce Y yo tengo un regalo para vos Pero no es ni camisa, ni pantalón, ni nada Porque tu cumpleaños todavía no es Uy, la foto me olvidé No, mira, como el año pasado me lo reclamaste Porque usted no sabe, usted como lo ve así Este reclama, este es tremendo Reconocemos al profeta Javier Arce Por 12 años de amistad, amor y participación Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contento de que ustedes hayan aceptado mi autoinvitación La verdad, estaba hablando con un pastor amigo de Walter, Federico Le decía, no sé, se volvió parte de mí No es mi costumbre Yo esta costumbre lo tengo solamente con Walter Escalante De autoinvitarme, de caerle de sorpresa Hoy le envié un video Casi me tiran la metrobús Pero bueno Estoy muy feliz también porque me hicieron ver el video La verdad que hay músicas espirituales que te pegan en el corazón Y creo que el susurro La que escribió o el quien escribió esta canción Solamente lo pudo haber hecho En la intimidad y escuchando ese susurro Yo también quisiera compartirles algo Que me llena de orgullo como papá Después de un proceso largo que tuvo mi hijo menor Él empezó este año Salió de la iglesia Tomó una decisión de ir al mundo Yo casi me manifiesto Me bajó la presión Llegué de uno de mis viajes Y le encontré con un tatuaje Casi me pego un tiro Y le dije a mi esposa Ma, diga conmigo Hay guerras Que solo se ganan En el espíritu Y empezamos a guerrear por nuestros hijos Nosotros sabemos Con Luisa De que hemos sembrado Cuando eran niños Y creemos Que en la adolescencia Y en la juventud Ellos van a pasar momentos difíciles Pero la palabra de Dios dice Que cuando sea grande Nos apartará Y un día Mi hijo menor Apareció Y me dijo Papá En el mundo No hay nada para mí Y escribió esta canción Que hoy En Paraguay Es el número uno En las listas De música gospel Con ustedes Vuelve a latir Vuelve a latir Y diga Alba Tu esposo tiene un revólver ¿Qué pasó? ¿No latió más? Está muy bueno el video Ahí yo Ahí pude ver Algunos pasitos Medio De alguna gente Pero me reservo El comentario La verdad que este Es un año Increíble Este es un año De mucha bendición Para nosotros No solamente Por el éxito Que mis hijos Están teniendo Sino porque Todo ese testimonio Que le hemos contado A ustedes De la casa Del terreno Y que la nube profética Nos dice Que este es un año Próspero Y fértil Y productivo ¿Cuántos lo creen? Y en medio De todas esas cosas Suceden otra vez En esta etapa Que nos tuve Sucedieron cosas Muy lindas Y una de ellas Es El aprendizaje En esta frase Que dice Dentro del problema Está la solución Un cortito así nomás Para que ustedes Después lo puedan compartir Porque yo ya les dejo A mis hijos Que compartan en sus redes Y todas esas cosas Lo que es susurro Así es que También pongo A disposición de ustedes Bueno, viste Como papá le presenta A lo mejor cantan mal Ellos, pero bueno Y Vigal va a poner Pues la música Departamento de producción ¿Qué oposición? Bueno Mientras esperamos Diga conmigo Ahí ya arranco Escribió mi hijo menor Después de que volvió del mundo Diga conmigo No es un vuelo de aquí Y no da amor Es para seguir y no da amor Es la vela de aquí Realmente mi corazón dejó de latir cuando mi hijo se fue a Egipto, Grecia Pero este es el resultado de que cuando tú entras en el secreto Y oyes ese susurro, Dios responde Bueno, muchas gracias Después si ustedes lo quieren buscar en YouTube está Enas Aplausos Pero vienen los chicos y seguramente va a venir ellos Ella también y vamos a hacer una gira Porque este es el año fructífero y multiplicador Amén, ¿cuántos lo creen? Diga conmigo, este año es un año fructífero y multiplicador Bien, ya vamos a abrir Feliz cumpleaños Contento de estar aquí Escuchar la historia del Pastor Walter De la pastora De lo que fue hace 11 años De estar ahí ese primer año Y ver crecer Y ver formarse una iglesia seria Una iglesia íntegra, honesta Ver crecer el reino de Dios La verdad que no tiene precio Entonces como no me invitan Me auto invito y bueno Me siento como parte también de esto Dios me dio una palabra antes de venir Es más, tuve una visión Y en esa visión yo veía a un hombre En el aire Frente al hombre Un camino de oro Y detrás del hombre Como un pórtico de mármol Y detalles de oro Y ese hombre corre Empieza a correr por ese camino Y surge esta palabra En mi corazón Que quiero sembrar en esta noche En este primer día Del aniversario de ustedes Dios me habló acerca de la prosperidad Y le estamos metiendo ficha Y nos estancamos en la construcción De la casa Empezamos a prosperar en el negocio Empezó a levantarse Y lo primero que Dios me dice es Dentro del problema está la solución O sea, todos los que conocen de matemática De álgebra o lo que sea Cuando tenés una variable como incógnita Sabés que despejando las variables conocidas Se llega a saber el valor no conocido de la variable Diga conmigo Dentro del problema está la solución Estás enfermo Tu solución es la sanidad Estás desanimado Tu solución es el ánimo Estás pobre Tu solución es la riqueza Cualquiera sea El problema Ahí también está la solución Si yo quiero solucionar mi problema Lo primero que tengo que hacer Es reconocer mi problema La solución del problema Arranca cuando yo reconozco el problema Y nace esta prédica A través de esa visión De la prosperidad Y decía yo Bueno, tenemos la casa Tenemos el terreno Mi cuñada está de siete meses Ocho meses Ayer, anteayer me enviaron la foto De la nena Porque es nena Estamos viviendo un tiempo próspero Y bendecido Pero dentro de ese tiempo De prosperidad fructífera Y de fertilidad Siempre hay escaramuzas en la guerra Como tal vez ustedes están teniendo Pero déjenme decirles Lo que Dios decretó Sobre iglesia de restauración Eso va a pasar indefectiblemente Así es que no se preocupen Número uno Siento decirles de parte del Señor No se preocupen por las escaramuzas Son manotazos del ahogado Del enemigo Pero lo que Dios determinó Sobre ustedes Dios lo va a cumplir Y lo está cumpliendo Solamente te pido Que perseveren Y sean fieles Entonces Decía yo Hicimos diez planos Y el último plano Que hicimos Con Luisa Llegamos a la conclusión Que ese era el proyecto Si usted hermano Desea Entiende De que Dios Ha determinado Sobre su vida Un tiempo de fructificación De fertilidad De producción Usted tiene que Tomarlas La iniciativa Y cada día Pelear por esa palabra Y usted va a ver El resultado Porque el justo Por la fe vivirá Yo me muevo Cada día Llego Predico Hago los muebles Mi esposa Ya Porque creemos En una palabra Que nos motiva Que nos inspira Y eso nos lleva Al cumplimiento De la palabra Porque yo sé Los planes Que tengo Acerca de vosotros Son planes De bien Para daros El fin Que esperáis Eso dice La escritura Y Decía yo ¿Cómo voy a terminar De construir Todo esto? Y aparece El suegro De Manuel Mi hermano menor Y me dice Este Yo quiero Comprarte Una porción De tu terreno Bueno Le digo Esa porción Del terreno Sale 10 Me dijo No Yo te voy a pagar 20 ¿Quién te paga El doble? Hola ¿Están acá? Parece que están Todos dormidos El pastor Está todo rojo Otra vez Está lindo El pastor Me gusta La pulsera Que tiene Está lindo Mi amigo Mira lo que Es la pastora Pinturita Pinturita Allá ¿Quién te paga El doble? El doble Me ofrecieron El doble Por un espacio De terreno Si esto No es de Dios No sé De quién Y me dijo Te doy El doble Entonces Dentro del problema Está la solución Cuando nosotros Creemos Que la solución Va a venir De allá O de allá Dios Está abriendo A tu lado Los ríos A tu lado Dios está Provocando La respuesta Y bueno Se están haciendo Los papeleos Y esperemos Que cuando yo Regrese Que mañana Regreso Fin de septiembre El primero día De octubre Ya va a empezar La ejecución Pero creemos Y peleamos Y en medio De todo esto Nace esta predica Que les quiero dedicar Cuatro cosas Acerca de la prosperidad Que yo escuché En mi oído En esa visión Pero primero Vamos a abrir Nuestra Biblia La palabra profética Más segura Tercera de Juan Capítulo 1 Verso 2 Y aprendí cosas Muy importantes Acerca de lo que Es la prosperidad Si Diga conmigo Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas Mire Dice Cosas Las cosas Refiriéndose A cosas Materiales Cosas Un auto Es una cosa La silla Es una cosa Es algo que no tiene No tiene vida En todas Las cosas Decirle al que está A tu lado Dios desea Un poquito más fuerte Dios desea Dios anhela Que vos prosperes Todas las cosas No solo algo Que tengas Las cosas nuevas Lo mejor Dios desea Dios anhela Dios tiene un plan Y tiene un proyecto Que tú tengas Prosperidad En todas las cosas Coma Diga conmigo Coma Y que tengas Le dije A tu hija Le dije Nadie sabe Que el profeta Se empastilló Antes de subir A predicar Pues tuve que tomarle Algo para la presión Porque me vengo Cuidando mucho En la salud Pero Acá te enzoqueta Chichuli Empanada Torta Torta Y a veces Bueno Yo recito muy bien La tentación Pero un espíritu De torta Me deja Y más todavía Si es de chocolate Y más todavía Si mañana o pasado De mi cumpleaños Me tiro de cabeza Bueno dice Bueno chao El lunes Comienzo otra vez El gimnasio Comencé a entender Que la prosperidad También Dios desea En mi área De salud La salud prospera Había sido Que si Pero si yo le sigo Metiendo Comida Chatarra Chatarra Y coca Y coca Y coca Y coca Y no agua No estoy prosperando No me estoy Desarrollando En la salud O en la prosperidad Que Dios quiere Para mí Entonces empecé A entender Que la prosperidad No solamente Es todas las cosas Y cuan errado Muchos predicadores Hablan de una prosperidad Porque estamos En un tiempo De tanto tener Tanto valer En una carrera Materialista Y no es así La prosperidad Es diferente Con Dios Hoy día La prosperidad Te juzgan Por lo que vos Tenés Y no por lo que sos Cuando Dios dice La prosperidad Es cuando vos sos Es el ser Porque el ser Hace que tenga Y no lo que tenga El ser Ay el hermano Cobró su juicio Y se descarrió Fíjate El dinero Le cambió El dinero No te cambia Saca lo que sos ¿Estás de acuerdo Conmigo pastor? Guau Dije yo Dios quiere que yo Prospera en mi salud Y bueno Tengo nueve kilos Nueve kilos De grasa Abdominal La doctora me dijo Es un milagro Que usted esté vivo señor Pero y como si Yo soy flaquito No pero la grasa Abdominal La tiene alto No me imagino Su colesterol Y su triglicerio Estar allá Por las nubes Y me di cuenta Que el propósito Y la unción De Dios Me sostiene Cuando yo Tengo que ser Responsable De mi prosperidad En la salud Diga conmigo Amado Yo deseo Que seas próspero En todas las cosas Y que tengas salud Quiere decir Que Dios Quiere darte Todas las cosas Pero que goces De salud Para que puedas Disfrutar De lo que Él te da Y eso dice Eclesiastes Bueno Y agradable Para Dios Ver que el hombre Disfrute Del fruto De su trabajo Guau Gané una plata En este proyecto Mami Vamos Un fin de semana A Yolas Nos alquilamos Un hotel Y pasamos bomba Un fin de semana A vos y yo Eso es bueno Eso es agradable Que nos desarrollemos Y después dice Antes de dar Las cuatro cosas Después dice Así Como prospera Tu alma Quiere decir Que hay distintas Prosperidades Quiere decir Que cuando Dios Te habla de prosperidad Por decirlo así Te está hablando De diferentes Administraciones Una es el alma Otra es la salud Y otra es todas las cosas Y hoy día La carrera Materialista De los hombres Es solamente Solamente un área Las cosas Hermano querido ¿De qué te sirve Tener tres millones De dólares Y estás súper enfermo? No disfrutás No gozás ¿No te parece eso? ¿De qué te sirve Pastor Tener tres millones De dólares Dios te quiere dar dinero Para que compres El terreno Construyas la iglesia De tus sueños Que Él planta En tu corazón La visión Que lo desarrolles Y vos No podés Porque está Con presión alta Con estrés Con que tenés Que irte No porque el médico No porque aquí No podés disfrutar Cuando la Biblia dice Que Dios quiere Que yo prospere En todas las cosas En mi salud Y en mi alma También Hermano ¿Dónde prospera El alma? Guau Que pregunta ¿Dónde prospera El alma? Yo se lo digo Aquí está prosperando Tu alma En esta iglesia Cuando tú vienes En cada reunión Tu alma prospera ¿Y cómo prospera? Cada vez más Te alejas del dolor Cada vez más Te alejas de la angustia Cada vez más Te alejas de la depresión Dios te está limpiando Dios te está restaurando Tu alma Y de aquí a uno O dos O tres meses Tu alma está Íntegra Sana Restaurada En cada reunión Que venga En cada reunión De oración En cada aniversario En cualquier reunión Tu alma prospera Pero te das cuenta Que depende de vos Diga conmigo Dios desea Que yo prospere En todas las cosas Bien Rapidito Esto Tengo de parte de Dios Para ustedes Ustedes van a prosperar Extraordinariamente Ustedes van a prosperar Extraordinariamente En estas tres áreas En todas las cosas Che Agarren lo que les voy a decir De parte de Dios Dios va a prosperar En todas las cosas Dios va a prosperar En todas las cosas Pero mano a la obra Mañana mismo Mano a la obra Yo sé que voy a construir Mi casa Yo sé que Dios Me va a dar una linda Casa con pileta Pero no me acuesto En la maca Le sigo metiendo Al laburo Le sigo creyendo A Dios Y Dios produce El milagro En frente de mí Ustedes van a prosperar En todas las cosas Hay un decreto De los cielos Sobre esta iglesia Que va a prosperar Extraordinariamente Por eso yo creo Si nuestro profesor De nuestro profesor De nuestro profesor De griego Que esté el pastor acá ¿Te acordás vos Lo que es la palabra Prosperar? Bueno Y Bigalba Si no se cuelga Otra vez La palabra Prosperar En el griego En ese versículo Es Eudo ¿Cómo dije? Decirle que está A tu lado Eudo No sé Así se lee E-U-D-O-O Decirle que está A tu lado Eudo Otra vez Hasta que yo encuentre E-U-D-O-O Se me escapó Por acá Dios desea A tu Eudo La palabra Eudo En griego Es una palabra Compuesta E-U Que significa Bien bueno Decirle que está A tu lado Hermana Decirle a tu esposo Que está Estás bueno Chabón Estás bueno Odo Camino La palabra Prosperar Tiene varios Significados Rapidito Tener Un buen Camino Hacer Un buen Viaje Tener Éxito Irle bien A uno Salir bien Tener Tener ganancia Dios Desea Que tu Tránsito Que tu Camino Sea muy Bueno Que tu Viaje Sea muy Bueno Mañana Voy a viajar En un Avión Y me Voy a Encomendar Pero para Que si Dios Desea Que mi Retorno No sea Próspero Que sea Un buen Vuelo Porque Voy a Tener Miedo Cuando Entiendo El deseo De Dios Que Tenga Éxito Que Me Vaya Bien En Todas Las Cosas Que Hago Y Que Tenga Buena Ganancia El Último Significado De Prosperar Es Tener Ganancia Ahora Le hago Una Pregunta Quien Es El Camino Quien Es El Camino O sea Si Jesús Es El Camino Y Si Prosperar Significa Un Buen Camino Dios Me Está Diciendo A Mí Que Tengo Que Entrar En Un Camino Ya Establecido Y Que Tengo Que Tomar La Decisión De Transitar Quiere Decir Que La Prosperidad Es Un Diseño Que Dios Le Da Al Hombre Y Que Si El Hombre Toma La Decisión De Caminar En Ese Camino Por Más Angosto O Torpe Que Sea No Se Perderá Y Te Da Las Directivas Esto Generó En Mi Pastor Una Búsqueda De Santidad Como Nunca Una Búsqueda De Integridad Empezó Mi Corazón A A Hacer Una Revolución Yo Quiero Prosperar Y La Prosperidad Que Empecé A Experimentar Es En Lo Interno Mayor Búsqueda En La Intimidad Con El Que Me Va A Llevar Por El Camino Porque Jesús Es El Camino Empecé A Entender Que Mi Principio De Prosperidad Primero Es Tener Una Relación Íntima Con Jesús Y Luego Caminar En Los Caminos Que Jesús Estableció Me Explico Entonces Dije Yo No Me Quiero Juntar Con Hombres Que De Dios No Sé Cómo Después Poder Explicar Verdad Me Quiero Juntar Con Hombres Que Me Van A Me Gusta Juntarme Con Hombres Serios Con Hombres Que Me Van A Bendecir Con Hombres Que Me Van A Instruir Con Hombres Que Me Van A Edificar Con Hombres Que Me Van A Prosperar No Me Quiero Juntar Con Pastores Que Te Cuentas Chistes Que Que No Te Edifican Que Porque Si Yo Soy Un Ministro Y Porto Diseño Del Cielo Y Mucha Gente Vino Uy El Profeta Javier Arce Va Y Me Voy A Dios Me Va A Hablar Y Yo Estoy En La Joda Pues Mi Viaje No Va A Ser Próspero En San Luis Que Nos Fuimos Con Federico A 150 Kilómetros Por Hora Yo Le Llegué Hacía Al Chofer Me Bajo Hermano Ahí En La Ruta Yo Tengo Familia A Mi Me Espera No Pude Dormir Así Llegué En San Luis Mi Viaje No Fue Propro Considero Muy Irresponsable El Chofer 170 Kilómetros Hermano Se te Cusa Una Liebre Ese Volantecito No Contamos El Cuento Prosperar En Un Camino También Me Habla Yo Le Voy a Decir Ay Gloria a Dios Pérez Y Llegamos En San Luis Y Yo Escucho Un Susurro Ah Que Si No Te Estoy Haciendo La Propaganda Tres Veces Ya Añando Arángola Allá Pira Afician Esta Predica Profética Susurros Escuché Dos Nombres Patricia Y Elizabeth Nunca Me Pasó Cuando Vos Me Viste Entrar En Patricia Elizabeth Póngase En Pie Jamás Me Fui A San Luis Primero No Dormí Nada Segundo Le Ate Al Chofer Toda La Noche A La Vuelta Fui Más Sabio Le Dije Hermano Duerman Ustedes Yo Manejo A 90 Les traía A ellos Y le Dije Ustedes Sembraron Cosecha Ahora Y Me Paré En San Luis Dije Patricia Ponete En Pie Elizabeth Ponete En Pie Se Pusieron En Pie Y Fue Una Bomba Entendí Que La Prosperidad Primero Se Desarrolla En Lo Interno En Una Intimidad Con Jesús Y Caminar Con Jesús Cuanto Quieren Prosperar En Este Tiempo Ten Intimidad Con Jesús Vete A los Pies De Jesús Deja De Hacerlo De Marta Porque Marta Representa El Afán La Ansiedad La Prosperidad Material Y Ve A la Prosperidad Espiritual Cuando Tú Entiendes Eso Todas Las Cosas Vienen A Ti No Tú Vas A Ellas Entendido El Significado De Prosperidad Quiero Decirle Cuatro Cosas Se Va A notar Verá Vos Lo Vas A Grabar Pastor Está Grabando Socorro Se Nota Que Estoy En El Gimnasio Ese Hombre Empezó A Correr Y Cuando Corrió Ese Hombre Yo Escuché Una Voz Que Me Decía Y Yo Entiendo Los Diseños Entonces Donde Siento La Inspiración Yo Transporto Los Nombres Con Esta Patricia Elizabeth Iba Contando Abel Montenegro Dije Abel ¿Sabes lo que Me pasó En San Luis Patricia Elizabeth Y llegamos a la casa Donde él me llevó Estaba la Que era la ex gatita De Porcel Una mujer muy conocida Hoy la vi en Youtube Si realmente era esa Una fiscal Y otras En un country Por allá No sé Dónde Y yo Entusiasmado Por esa Que Dios me habló De dos mujeres Y fue terrible La palabra Tremenda Poderosa La administración Y yo Llegué Allá Hermana Le dije Usted No sabe Lo que Me pasó A mí Dios Me habló De Patricia Elizabeth Y alguien Empezó A llorar Por allá Y me Digo Yo soy Patricia Elizabeth Y yo Me quedé Más Espantado Todavía Y lo Que Dios Me habló De esas Dos mujeres Le tiré Todito A esa Hermana Y bueno Dios Va a hacer Cosas En ella Veníamos Embalado Y Entendí Que también Cuando Dios Habla a una persona Es un diseño Que está mostrando Entonces Yo puedo decir Con libertad En esta noche Cuando yo le vi A ese hombre Correr Escuché una voz Que me decía Decile a Walter Que no corra Walter No corras Dice Dios Quita Tu pie De la Celerador Iglesia Dios Le va a prosperar Nos va a prosperar A todos Nosotros En todas Las cosas Prosperará Nuestra salud Y prosperará También Nuestra alma Pero Saquemos El pie Del acelerador No nos Apuremos ¿Por qué? Porque en el apuro Olvido Los detalles Ayer Salí apurado Por la reunión Retrasado Pero hice Unas medidas Con un metro Me voy yendo Ya me subí Al tren Y me llama La hermana Dice Javier ¿Dónde está El metro? ¿Cuántos creen Que van a prosperar En todas las áreas? No te apures Ya está decretado Tu prosperidad Ya está decretado Tu salud Ya está decretado El crecimiento De tu alma Todas las cosas Que pertenecen A la vida De la piedad Están viniendo A ti No te apures Quita el pie Del acelerador Porque Dios Quiere que vea Los detalles Porque Él es detallista Y en nuestra ansiedad En nuestro apuro Hermano El apuro de Dios No es el apuro Del hombre Es increíble Que el pasaje De Amos 9.13 Que habla De aceleración En realidad Es un caminar Más lento Pero tiene su secretito Aquí vienen días Dice Jehová Que el que ara Alcanzará al cegador Eso es aceleración Pero el que ara Tiene que hacer fuerza Y lo tiene que hacer Caminando A no ser que sea Lo increíble Jul Pero como no existe El que ara Tiene que hacerlo Caminando con fuerza Y su caminar Es más lento Aún que el propio Caminar Me explico Y como puede ser Eso la aceleración De Dios Porque Dios En cada paso Que das Él quiere Fortalecerte Y cuidar Los pequeños Detalles En tu vida Y hay detalles Que tenemos que cuidar Decirle a quien está A tu lado Sacame el pie Y el acelerado ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué estás acelerada? Bueno, lo que pasa Escuchen Voy a hacer un teatro Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo, ¿qué vamos a hacer? Campaña evangelística Vamos a hacer esto Tranquila Vamos a hacer Usted Usted se imagina A Dios en el trono Bueno, el tiempo De mi hijo Que vaya a la tierra Está A ver, Gabriel Vení un poquito Decime vos Cada Cada Pelito de tu cabeza De ella De ella De ella De el mío De toda la humanidad Dios lo sabe Y no se apura Diga conmigo Vamos despacio Que estamos apurados Número uno No se apuren No se impacienten Desaceleren Cuídenme los detalles Número dos Diga conmigo Número dos Camina con Cristo Camina con Jesús Tómate el tiempo De caminar con Jesús Tómate el tiempo De hablar con Jesús Para que Él Te susurre Cuatro veces Para que Él Te susurre Al oído Sus planes Sus estrategias Sus diseños Para cada día Para cada temporada Para cada estación Para cada persona Te voy a dar He decretado La prosperidad Sobre la iglesia Y restauración He decretado Salud Sobre la iglesia Y restauración He decretado Prosperidad financiera Pero no se apuren Quiero Estar En los detalles Así miren Su pastor Es un hombre Muy detallista Yo siempre Mire su iglesia Al fondo Le vamos a copiar Luego cuando Oramos allá En Paraguay En cada detalle Se ve Y hay que copiar Lo bueno ¿O no? Si bueno Lito Decirle Que está a tu lado Camina Con Jesús Tomate Ese tiempo Tomate Ese tiempo Dice Dios Acá Conmigo Caminemos Walter Caminemos Salgamos A caminar Salgamos A caminar Quiero hablar Con vos Quiero Quiero hablarte De Patricia Quiero hablarte Elizabeth Quiero que te tomes El tiempo Conmigo Hola No lo que pasa Es que en la oficina Tenemos mucho trabajo Y Gerson Y aquí Gerson Sácame El pie Del acelerador Nati Sácame El pie Del acelerador Oye Tengo ¿Cuántos entienden El guaraní Fuera de los paraguayos Obviamente ¿Cuántos entienden El guaraní Mire que se le dio Una palabra A ver si usted entiende Pira Pire ¿Y cómo entendió Si usted no sabe Guaraní Ah ¿Cuántos saben inglés? ¿Cuántos saben inglés? ¿Do you speak English? Ah You are speaking English What does it mean money? Money Money Y como si usted no sabe inglés Le puedo hacer una pregunta ¿Qué tiene la palabra Dinero Money Pirapire Que aunque usted no lo sepa Usted lo sabe Le dejo para tarea la casa ¿Qué tiene la palabra Plata En cualquier idioma Que aunque yo no lo sé Sé que está hablando La plata Porque es espiritual Después le digo el resto En otra predica Cuando me autoinvite O reciba otro susurro Vení Javier A predicar Número uno No se apuren Número dos Caminá conmigo Número tres Venga conmigo Número tres Esperá que voy a leer acá Que no Walter Yo te voy a completar Todo lo que te falta Pastora Yo te voy a completar Todo lo que te falta Natalia Yo te voy a completar Todo lo que te falta Hermano de la puerta Hermana portera Yo te voy a completar Todo lo que te falta Después que quites Después que quites el pie Del acelerador Después que me entregues Tus afanes Tus ansiedades Y empieces a entender Que caminando conmigo Y cuidando los detalles Vas a comenzar a prosperar En todas las áreas De tu vida Yo te voy a completar En todas las cosas Que te falta La que me pediste Y la que no me pediste Wow Y yo le gritaba a ese hombre Sacá tu pie del acelerador Y ese hombre En la visión Dejaba de correr Y empezaba a caminar Caminaba con Jesús Y ese hombre caminaba Y cuando ese hombre Caminaba Me explico Me está entendiendo Eso significa tránsito Cada día de tu vida Tenés que transitar Eso significa acción Eso significa movimiento Yo creo en la palabra Y me muevo Yo creo en la palabra Y me muevo Yo sé que Dios Me va a dar los recursos Para construir mi casa No espero los recursos Los genero Y mientras tanto Hago los planos Porque yo mostrándole A Dios Que hago los planos Le estoy diciendo Te estoy creyendo Te estoy creyendo Te estoy creyendo Estoy dibujando Es más Voy a cambiar El modelo de mi baño Porque entramos en ese hotel Y me quedé embobado Por el baño Tanto fue así Que Federico durmió Y yo dormí en el baño Dos por dos Espectacular Vidro Ah, hombre Número tres Yo te voy a dormir ¿Quién va a dar? ¿Quién va a dar? Después de que Que te vea Caminando con él Que te vea En obediencia Que te vea En el ejercicio De la obediencia A la voz De su palabra Entonces Todas estas bendiciones Y en la visión Yo me empecé a dar cuenta Que lo que yo estaba viendo Era Juan Tercera de Juan Uno, dos Y decía Dentro de mi hijo Este es ese versículo De la prosperidad Wow Y estaba viendo En visión eso ¿Qué tengo que hacer? Caminar Aguatana En 10 Cada día Aguatana En 10 Nadie entendió ¿Verdad? Excepto los paraguayos Entendieron todo O no Entonces voy a hablar Otra vez en guaraní Pirapiré 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 Cada día Caminar Número 4 Decirle que esté a tu lado Por fin termina Yo estoy trabajando En vos todavía Te estoy puliendo Por eso no te No es el tiempo Que tengas Lo que me pediste Pero está llegando Ese tiempo Porque mientras Te apurás Te me adelantas Y como yo estoy Trabajando en vos todavía Tengo que decirte Que desaceleres Porque está cercano El tiempo de cumplimiento De mis proyectos Sobre tu vida Pero que todo sea A tiempo Caminar Disfrutar De la intimidad Disfrutar Disfrutar De lo que yo Te voy a mostrar En el En el En el Susurro Como me pega Porque es así Hermano En el hotel Cuando yo Cansado Después de que llegué Al hotel Con Federico Y que toda la noche En 150 Imagínense hermano Yo no estoy acostumbrado A esa velocidad Y llegó un momento En que Medio Cabeceaba Escuchamos un bocinazo Y me doy la vuelta Y me doy la vuelta Porque estaba atrás Y veo Un camión Camión De la gran Flauta Todos Los Faros Prendidos Y el auto Que estaba detrás Saliendo De la ruta Porque El del camión Se quedó Dormido Por lo visto Y en un lugar Donde se Desaceleraba Todo Porque había Una cámara Dije Chao Mi amor Cansate Con un Petrolero Le dije Y si Bueno Que me Dijo Y no Dormí Estuve así Y cuando Me acosté Le dije Señor ¿Cuáles son? Tus proyectos Para San Luis ¿Qué es lo que vos querés? Porque cuando vos Caminas con él Vos le entendés A él Él te escucha Él comparte Las cosas contigo Y cuando le haces Una pregunta Él te va a responder Y entonces Yo me quedé Dormir Yo no sé Si fue en el acto O no Y Federico Ya estaba roncando Ahí Y yo escuché Una voz que me decía Patricia Elizabeth Me susurró Al oído Y fueron Hermanos La iglesia se llenó Se tuvo que traer Sillas El último culto Había 75 personas Más De lo previsto Apareció Patricia Apareció Elizabeth Número Uno No te apures Número Dos Camina Conmigo Número Tres Todo lo que Vos me pediste Yo te voy a dar Y lo que No me pediste También te voy a dar Lo que Yo te prometí Lo que Vos me pediste Lo que Yo decreté Lo que Yo planeé Y diseñé Hermano Iglesia Restauración El proyecto Es de Dios Y el proyecto Es mucho más Grande De lo que Ustedes Piensan Y creen Ustedes Lo que Tienen que Hacer Es seguir Trabajando Seguir Día a Día Trabajando El grupo De evangelismo El grupo De 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 Seguir Invitándome Van a Seguir Prosperando Pero Dios Está Trabajando En nosotros Todavía Entonces Dije Señor ¿Quiere decir Que Todavía Alguna parte Del indio Está por Morir? Si Tiene que Morir Completamente Entonces Cuando yo Desacelero Y comienzo A mirar A mi Costado Aquel Que murió Para que Ese Camino Sea Seguro Y dejo Mi afán Y dejo Mi ansiedad Che ¿Quién va a hacer El pozo? Y el pozo Ciego Y el agua Y comienzo A establecer Todo lo que yo Le pedí El agua El pozo Ciego El proyecto El baño El techo Vendrán a mi Él me lo prometió Pero todavía Está trabajando En mi Gracias Señor En esta noche Levanta Tu mano Me dijo Dios Javier Donde quiera Que vayas Suelta Esta unción De la prosperidad Sabes Que a mi Esposa Le costaba Ir al Gimnasio Pastora Y le dije Dios desea Que prosperemos En la salud Mami Vamos Al gimnasio Move Esa parte De tu talón Que yo te tengo Que hacer Masaje Porque Nos estás Moviendo Hay un ejercicio Que las damas Tienen que hacer Que es este ejercicio O este Está acá ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque acá tenemos Unos Sistemas hidráulicos Que hacen Que el líquido Del cuerpo Suba Y expulse Por donde Tiene que subir Este lado El de mi esposa Estaba descompuesto Y la única Forma De activarla Porque el cuerpo Tiene la capacidad De regenerarse En 15 meses Es Ejercitándolo Y le dije Má Dios Nos quiere Sanos Te acordás Lo que pactamos Vos y yo Mi amor Que pactamos Viejitos Viejitos Tomados De la mano Viendo A nuestros hijos Y prosperar Viendo Nuestras generaciones Portando la gloria ¿Te acordás? ¿Y cómo vamos a llegar A este objetivo? En vez de coca Vamos a tomar Jugo verde Vamos a invertir En nuestra salud Vamos a prosperar En nuestra salud Eso significa Tomar decisión Y luego La acción Si yo le cuento Lo que está Produciendo Eso de ir Al gimnasio Y de alimentarme Sanamente En mi cuerpo Hoy Es tremendo Yo quiero vivir Mucho tiempo Walter Porque Quiero seguir Trabajando Para Dios No sé Tal vez Lleguemos Al aniversario Número 30 No sé A la pinta O no O no querés Quiero como Mi abuela 95 años O como Mi bisabuela 105 Quiero O como Mi papá 82 El viejo Sale A las 9 De la mañana Hola chicos ¿Cómo están? Camina Camina Las dos viejas Viudas Al lado Le andan detrás Papá Hace algo Por la familia Dejame No quiero hacer nada Lúcido Sano Entonces Entendí Que la prosperidad De la salud Dios la puso En mis manos Yo decido Que meto Yo decido Y déjame pasar Te apuesto Que una semana No te voy a comer Al gimnasio Después de una semana No te creo No te creo No te creo Para que vos sepas Yo te voy a pagar Una semana Al gimnasio Págame Y vas a ver Dos meses ya Se deshinchó Todito Y ahora está Más chupete Que nunca Porque te hace bien La prosperidad De Dios No añade Tristeza Añade gozo Añade alegría No es lo que tengo Es lo que soy Hermano ¿Quién les va a quitar Lo bailado A ustedes? Este es un tiempo De intimidad Con el Espíritu Santo Él quiere susurrarnos A nuestro oído Él quiere hablarnos En este tiempo De De climas Que si viene Que si no viene Que las señales Él te quiere susurrar Porque tú eres Preciado para Él Me dijo Dios Deja la unción De prosperidad Donde vayas Así que Padre En el nombre Poderoso De Jesús Yo cierro Por obediencia Sucederá Sucederá Cinco minutos Y dejo el micrófono Porque soy obediente Reciban la unción De Jesús Sucederá Amén.